¡Ja, ja, ja! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¡Qué lindo! ¿Te comieron la lengua de ratones? No, voy a estudiar, ¿por? No, no, por nada. Este... ¿No puedes hacerte la rata? ¿Qué? Yo digo que si no puedo faltar. No. ¿Para qué? Es que si yo no estaba accionado, ¿no? No. Y así fuimos caminando por la calle Santa Fe. A ella le gusta una rosa, a mí me gusta una rosa. ¡Din-don, din-don! Anda rondando el amor. Ese frágil, tierna y dulce, mira que encontrarla yo. Voy pensando y me sonrío, para mí que existe Dios. ¡Din-don, din-don! Es las cosas del amor. ¿Qué? Es... ¿Calores? ¿No? Es... ¿Me... me... me... me dijiste a ti de un beso? No. Se va a venir... pero... No. ¡Qué bien! Si ella dice que te vices, yo te digo de Tremelón Si ella dice que los vices, yo te digo de Rolling Tom, tín, 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 tín ¿No te enojaste? No Sí No Si ella dice que los gatos, yo te digo pintura fresca Si ella dice mejor Fabio, yo te digo Maritón Tega Para cantarle al amor ¿Viste que sí? ¿Te enojaste? No ¿Viste Dios? ¿No te van a casar las orejas? ¿No me das un mesa? ¿Qué? Si me das un mesa No me das un mesa No me das un mesa Y espero Sé que tiene que venir Hoy yo quiero a todo el mundo Y al mundo que quiere a mí Porque hay amor Y esa me regaló un beso Yo le regaló un beso Y fuera de la mano Sabes como te quiero Si algún día me faltaras ¿Te gusta el signo? Sí ¿Espera música? Y va, el tim ¿Va? Y claro A mí le abraza a ti Leodán ¿Leodán? Sí Uy, a mí también Sí Sí ¿Qué fue? Buena, buena, buena Señores, esto no tiene madre